A ver ahora, chicos, ¿me oís? Siempre me pasa lo mismo este micro. ¡Vamos a comenzar! Bienvenidos, bien hallados, mis queridísimos traders. A la sesión del día de hoy de la tarde, 19 de mayo 2020, análisis de los índices globales, mundiales. Vamos a mirar todos los índices en profundidad, si Facebook me deja. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación. Vamos a ver si es funcional esta red social, que siempre, hasta ahora, siempre está recargada. Ahora, suele dar algunos dolores de cabeza por la tarde, estamos todos conectados. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación, un momentito, para que vayan entrando más personas. A ver, un momento, aquí estamos. No hay prisa, hasta que no revise todo, no me voy a mover. No me voy a mover de aquí. Vale, sonido OK, ¿veis la pantalla? ¿No se os corta? A ver, un momento, ¿qué veis ahora? Decirme qué veis. Listo. ¿Estáis viendo el gráfico o no? Vale. Antes de comenzar, lo primero que voy a hacer, por supuesto, es leer el aviso legal y de riesgo. Porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online, es especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Hola, Javier, César, Tiago, Darwin, buenas tardes, Rafa, Andrés. Entonces, lo vamos a mirar ahora. Hola, Fernando, bienvenido. Vamos a darle, todo excelente. Hola, Tocayo. Vamos a darle al análisis. Bien, lo primero que vamos a mirar van a ser, en Finbiz, el performance, ¿vale? Es una manera muy fácil de ver qué productos están, digamos, liderando y qué productos van por detrás en comparación con el resto. Hola, Juan Pablo, hola Jero, Mauricio, Jerónimo, hola a todos, Oscar. Acabo de empezar, tranquilos chicos. Hola, Mauricio, pura vida. Oscar Flores nos saluda desde Río de Janeiro. ¡Ole! ¡Qué bueno! ¡Bienvenidos! Mando un saludo a toda la gente que nos ve desde el otro lado del charco. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver los líderes, los ganadores, y podemos ver los líderes de los perdedores y la parte del medio. De momento, en la parte de arriba, tenemos algunos metales, platino, paladio. Fijaros que estos instrumentos tuvieron una burbuja importante también. El paladio estaba bastante burbuja, este metal, ¿de acuerdo? Estaba bastante burbuja hasta que, claro, llegó el tema del virus y demás. Pero los metales, bueno, el oro y la plata, fijaros, sobre todo la plata. La plata la miraremos luego si me da tiempo al final. Están interesantes los metales. ¿Qué más está arriba? La plata, el algodón, gas natural, madera, kiwi, el NCD está muy fuerte. Cacao, como dijimos esta mañana, ha seguido fuerte. Cacao, gasolina, azúcar, el OSI. Y abajo, ¿qué tenemos? Aceite, crude oil, crudo, el Nikkei, Eurostoxx, el Yen, el VIX. Se ha movido poco la volatilidad. El día está bastante tranquilo. Gracias, Byron. Un abrazo fuerte. Master, nada que ver, pero ¿por qué el platino es tan volátil? Vamos a ver qué volatilidad tiene el platino. Tampoco lo veo yo... Voy a buscarlo aquí. En principio, bueno, es normal, ¿no? Tampoco lo veo ultra volátil, pero normalmente estos instrumentos, pues al tener menos participantes, al tener menos participantes, exacto, tiene falta de liquidez, tú mismo te has contestado ya antes de que yo te diga nada. Al ser instrumentos que se operan menos, que tienen menos participantes en la ecuación, pues tienen menos participantes y por lo tanto es más fácil que sea volátil porque hay menos liquidez y a veces se puede poner el mercado un poquito más volátil. Probablemente sea esa es la razón. El platino aquí en semanal tiene una rotura falsa del mínimo de la crisis, de bueno, del 750 y es una señal de compra en sí misma, pero viene precedida de una tendencia bajista. Entonces tienes una señal de compra, pero en una tendencia bajista en el platino, estoy bien, semanal ahora. Entonces, bueno, está fuerte. Mientras siga por encima de este 752, la verdad es que ha cogido fuerza, fijaros qué bajada, qué fuerza. Sí, es un poco extraño, es un instrumento un poco extraño. Dice Hendrix, hoy parece lunes, el movimiento del mercado. Es correcto, está el día muy tranquilo. Y mañana todavía, quizás esté también más tranquilo, también mañana porque tenemos vacaciones festivo en Alemania, en Francia, en Suiza. Mañana, el jueves, perdón, el jueves 21. Hoy ha estado el día bastante tranquilo, la verdad. Y pienso también que es porque el mercado está esperando, está esperando. Gracias, Paul. Sí, estaba viendo simplemente el platino, simplemente sin más. Está bonito, pero esa rotura de ese mínimo, cómo se ha dado la vuelta. Está interesante. Pero prefiero la plata, que vamos a ver ahora. Prefiero la plata, la verdad. Esto es en diario, ¿vale? Entonces, eso, que hoy el mercado está esperando también, sobre todo, a que, no sé si sabéis, por lo que ha dicho, voy a leeros un poco las noticias del día, si queréis. El mercado está muy tranquilo, no tengo prisa y no voy a ir corriendo, ¿vale? Hasta que no mire los índices y todo. Voy a mirar con calma las noticias. Me podéis preguntar lo que queráis. Bien, noticias de hoy, ¿vale? Porque hoy estaba todo el mundo como esperando, es como estaba todo el mundo esperando un poquito a las noticias, sobre todo, de Alemania y Francia, que ya han dicho que quieren aportar un fondo, quieren crear un fondo de subvenciones de 500.000 millones de euros. Vale, os voy comentando, os voy poniendo al día ya. Quieren crear un fondo de 500.000 millones de euros, pero que sea en subvenciones, no en crédito, para no aumentar la deuda ya, el déficit y la deuda de los países. Esto lo ha propuesto Francia y Alemania, por supuesto son dos de los grandes de la Unión Europea, han sacado pecho. Es una manera también de decir, venga, Unión Europea, que no caiga esto, todos unidos, bla, bla, bla. Me parece que la cantidad, bueno, es un poco pequeña, en comparación con lo que ha reportado USA, que han sido 3 billones, que van a meter. Y, bueno, hay más ayudas, obviamente, del Banco Central Europeo, pero la cuestión es que lo que quieren es acelerar la transición ecológica, digital y demás. Va a venir con un pero, ¿no? Que me parece bien, yo lo entiendo, pero que sea representado, que sea esa transición ecológica y digital, que sea el adalid, sobre todo, pues del pueblo, ¿no? Que sea representado por empresas que tengan un beneficio directo a la gente, no solo al planeta, no solo al medio ambiente, no solo a las macrocorporaciones, a las multinacionales, sino que tenga también un beneficio directo en la gente, en el día a día, en el ciudadano de a pie. Vamos a ver cómo lo hacen. Bien, entonces, de momento, Francia ya ha rescatado a Air Europa, con la promesa de que sea la, obligándole, bueno, un poco, ¿no? Que sea la aerolínea más respetuosa con el medio ambiente del mundo. Ya han rescatado a Air France, perdona. Vamos a verlo, cómo está la acción de Air France, que han rescatado en Francia. Ahora, 3.7, está de capa caída, en mínimos, no lo quiere nadie. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más? Voy a leeros un momento. Aunque esto todavía tiene que, tiene que, que aceptarse y que votarse en la Eurocámara, ¿vale? Todavía no está votado y aceptado, pero vamos. Han lanzado un guiñito a España, a Portugal, a los países del sur, también un poquito. Como diciendo que hay ayuda, que hay apoyo, tal. Y también un guiñito, pues sobre todo a Países Bajos, Bélgica y a estos países más del norte, Holanda, que no tienen, digamos, tantas ganas de prestar dinero a los países del sur. ¿Qué más ha habido hoy, Powell? Vamos a ver qué ha dicho Powell. Bueno, Estados Unidos y Canadá está de acuerdo en extender el cierre de fronteras hasta el 21 de junio, de los viajes no esenciales, ¿vale? Esto lo han acordado hoy. Canadá y Estados Unidos, cierre de fronteras todavía hasta el 21 de junio, en los viajes no esenciales. Quiero mirar varias cosas hoy, antes de empezar con los índices. Un momento, por favor. Esto os lo explicaré otro día también, no voy a entrar demasiado en detalle. A ver, Powell está buscando más prestamistas. La Reserva Federal ha dicho Powell hoy que está particularmente, está buscando extender los préstamos a los estados que tienen baja, baja, que hay muy baja ciudadanía, que hay poca, poca gente, ¿no? Está buscando a quién poder dejar más dinero, cómo acomodar todo, bueno. Las noticias están mezcladas, está un poco la gente esperando, esperando un poquito a ver que lleguen esas ayudas, que lleguen esas, esas... Esos millones que van a tardar en llegar, ¿eh? Hola, Mila. ¿Lo operé alguna vez Air France? No. Si entras en corto y la empresa declara la quiebra, como Avianca, ¿qué pasa, Máster? Depende, pues que tu acción no vale nada. No vale para nada, la podrás sacar a un precio, hay un orden especial y demás, pero no pasaría nada. Yo Air France no lo he operado. Yo he operado, estuve casi dos años haciendo bolsa americana, 2014-2015, porque la volatilidad en esa época era muy pequeñita, en Forex, fue de la volatilidad más baja que yo he visto en mi vida y pues muchas de mis estrategias, mi estrategia principal, pues no funcionaba. Y tuve que cambiar, también por probar, estuve operando bolsa americana. Hola, Christian. Pero, no, Air France nunca ha sido una de las empresas que yo opere. Si entras en corto, tú en realidad estás vendiendo la acción, ¿no? Se supone que haces un préstamo y la vendes. La pides prestada y la vendes. No eres tenedor de la acción. Pero bueno, si cierras antes de que quiebre, pues cerrarás al precio el que está. Si deja de cotizar y no puedes cerrar, ya hay que ver en qué bolsa estás operando, si es la francesa, si es la americana, si es... Y hay diferentes modalidades de cierre. Quiero enseñaros una cosa antes de empezar con los índices, lo último ya. Ah, por el platino. Ya, ya, ya. Ya, bueno, no sabía si tú lo sabías, Tiago. El platino... Bueno, habré metido un trade a lo mejor en mi vida, en el platino, en algún futuro, alguna vez, pocas veces, muy pocas, un trade a dos. Eurosuisse, quería enseñaros esto en diario. El euro contra el franco suizo ha tenido un aumento de precio que en años lo ha tenido, ¿vale? Esto es importante, sin precedentes. La subida de... Hace bastante tiempo que no tiene esto una subida tan grande, el euro contra el franco suizo. Parece que está empezando a entrar un poquito de apetito, de riesgo. Un poquito. Dejadme que vea un momento el dólar index, a ver cómo está. Sigue mareando entre esta zona el índice del dólar. O sea que todavía está la cosa neutral. Pero el euro suiz... ¿Cuánto lleva? Esto es diario. Ayer hizo una subida de 150, cerrando 90. Y hoy lleva, bueno, 50, cerrando la mitad. Y parece que quiere romper. Está por encima. Estoy alcista. Eurosuisse. Atentos a esto que se puede animar. Mientras siga por encima del 0,61, yo estoy alcista el euro contra el franco. Estad atentos. Porque se puede poner muy calentito. Fijaros en esto, ¿eh? Uy, uy, uy. Algo hay aquí, algo hay aquí, chicos. Algo pasa. Está calentito el euro suiz. Fijaros. Qué buen testeo. Impulso ayer muy fuerte. Estoy alcista el euro suiz. Estaros atentos. Habéis tenido ya aquí dos trades bastante buenos. Dos toques al fibo con éxito. Estoy alcista mientras siga por encima del 1,06. El euro contra el franco suizo. Estad atentos, ¿eh? Estad atentos que esté interesante. Porque está habiendo como otro apetito de riesgo otra vez. No, porque la impresión de dinero, Joan, no ha llegado todavía. Yo os voy a decir con sinceridad lo que espero hoy, como siempre hago. ¿Dónde queréis que analice los índices? ¿En MetaTrader o en TradingView? Que a mí me da un poco igual. Donde más os guste. Yo me gustaría tener más data, así que puede ser que lo haga aquí. A ver, solo tengo 2004. Bueno, me vale. Esas ayudas que van a realizar a nivel global los bancos centrales, primero deben de aceptarse... Lo hacemos en TradingView, venga. Vale. Primero deben de acordarse con los países. Primero el banco central debe de preparar un escrito que debe ser aprobado. Un documento, el programa debe ser escrito, debe ser establecido ante notario, con un abogado, con toda la cantidad de técnicos que van a revisar ese programa de ayudas, tanto entidades públicas que tienen que revisarlo, que tienen que presentarlo, que tienen que aceptarlo. Pero, digamos, las tecnicidades de cómo va a llegar el dinero, qué bonos se van a poder comprar, qué activos se van a comprar, cómo se van a dejar los préstamos, etc. Entonces, esto... De acuerdo, Tiago, un abrazo. Buena tarde. A Joan, lo digo por lo de la impresión de dinero. La impresión de dinero, yo calculo que tardarán llegar unos seis meses, más o menos. Entre que se hacen los acuerdos, se firman, se le da la manivela, que, bueno, en realidad es un número en un ordenador, muchos ceros. Se mandan las transferencias, se compran los bonos, se hacen los préstamos. Por supuesto, también hablaré del índice de volatilidad, sigue siendo un índice. Entonces, el VIX. Entonces, ¿qué pasa? Que yo calculo que tardará unos seis meses, Joan, en llegar el dinero. Yo tengo una... Vamos, la idea un poco, la expectativa no significa nada y puede cambiar. Esto es el SP500, voy a ponerlo en semanal. Yo tengo la expectativa de que esto... Tenga otros seis meses o el tiempo que sea necesario otra pierna de bajada, otro movimiento bajista, no sé si llegará hasta aquí o no, que tenga otra pierna bajista este verano, yo es lo que espero en los índices. Es un proceso que requiere tiempo, Joan, claro, por supuesto, requiere tiempo hasta que ese dinero se imprime, se firmen todos los papeles, todas las legalidades, la cantidad de abogados, de notarios, de gente que redacta, de ministros, de políticos, de técnicos, del Banco Central. Tiene que escribirse todo, tiene que aceptarse todo, que firmarse. Los detalles técnicos, y eso se tarda por lo menos seis meses. También, en la FED lo mismo, también va a tardar, probablemente sea un poquito más rápido, pero el proceso va a tardar. Quiero decir, no es que le digan, vamos a meter tanto dinero y ya está, y mañana le damos a la impresora y punto. No, tarda un tiempo. Hola Diego, hola Joan. Bueno, entonces eso va a tardar, por eso yo espero que haya, pues ahora esto para mí es una parada, y dentro de un tiempo, otra vez, espero yo, es la expectativa que yo tengo. Puede ser falsa, puede ser que no sea real, luego, pero es la que yo tengo. Y después, dentro de seis meses, probablemente el año que viene, en 2021, a partir de 2021 ya, que está aquí, a partir de 2021 ya empezará a llegar el dinero, y probablemente pues empiece otro mercado alcista tranquilamente, que tarde bastante tiempo y ya está, y empiece probablemente otro mercado alcista. Ya veremos los datos del, como llaman los datos del coronavirus, de la pandemia, de la epidemia, bla, 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 de las economías. Entonces, Daniel, hola Master, ¿cómo va el monólogo? Escribiendo, escribiendo, si tienes alguna línea buena, algún chiste bueno, mándamelo. Entonces, mi expectativa es el resto del año bajista, y a principios del año que viene, cuando empiecen a llegar ayudas o a mediados, pues en abril, mayo, en lo que sea, en el año que viene, que empiece otra vez a subir todo, es posible, ¿vale? A ver qué pasa. Sobre todo las empresas nuevas, como hemos dicho, de carácter tecnológico, de carácter ecológico, de carácter sanitario, esos son los sectores que para mí van a pegar más. No he dicho bonanza, he dicho que ahí, bueno, pues llegará el dinero. El dinero de las ayudas ya llegará el año que viene. Entonces, vamos a analizar, y voy a empezar analizando, como no, el SP500. 2950, esto es semanal, la caída fue muy rápida, fue muy imprevista, los mercados bajistas no son fáciles de operar, no es lo mismo que operar aquí en esta zona, que va poquito a poco, subiendo, tal. Esta caída ha sido bastante rápida. Entonces, yo voy a ir marcando las cosas que hay buenas para compra y las cosas que hay buenas, digamos, que dan fuerza a la venta, simplemente. Este es el juego del trading. Tú vas viendo qué cosas hay que puedan dar fuerza a los vendedores y qué cosas hay que puedan dar fuerza a los compradores. Y luego sopesar y buscar el trade con la mayor probabilidad. Vamos a diario. Esto es diario, el SP500, el índice por excelencia. En diario la tendencia es alcista. Sobre todo mientras siga por encima del 2800. Por lo tanto, hay que seguir fluyendo con el tren. Tampoco voy yo a ser quien me ponga a pelear o a discutir o a decir no, bueno, yo es que creo que va a bajar, entonces yo voy a vender. No, pues venderé cuando me dé la señal, aunque tenga esa creencia. Como decía alguien aquí, parece que está haciendo un hombro cabeza a hombro o un Batman aquí extraño. Bueno, todavía no lo ha formado, tendría que formarlo ahí, ¿no? ¿Vale? Esto puede ser una zona de cambio de tendencia en el 2800. Esto es 4 horas, SP500. 4 horas. La tendencia en diario, en H4, es alcista todavía. Entonces yo todavía no me favorece venta todavía. Hay dos cosas que me gustan para una venta. Primero, si rompe el 2970 al alza y después se da la vuelta, que ya lo está intentando hacer, es una pequeña señal de que no tiene tanta fuerza y los vendedores están activos ahí arriba. Ha dado dos toques, tres toques, por así decirlo. Vamos a ver, porque viene de una rotura falsa del mínimo anterior, vamos a ver si es capaz de aguantar, romper o caer. Entonces, mientras el precio esté aquí ahora mismo justo está encerrado, entre el 2970 y el 2930. Mientras no salga de aquí, yo voy a esperar. Si rompe el máximo, pues tendré que seguir con el flow del mercado y de los participantes y tendré que ir comprando, o sea, favorecerán compras. El mercado es irracional muchas veces y, bueno, pues puede haber paro, puede haber desempleo, puede haber una crisis, puede haber malos datos, pero el precio está subiendo. Y eso, bueno, es lo que ha pasado durante los dos últimos años, ¿no? Los dos últimos años, el SP500 ha estado subiendo y subiendo y subiendo sin una justificación real de la economía, ¿no? Pues ahora está pasando un poquito lo mismo. Está pasando un poquito lo mismo y está subiendo cuando los datos son malos, en realidad. Pero bueno, hay que seguir el precio. El precio es el que manda. Yo puedo creer que esto tiene que caer, pero si el precio no cae, tampoco voy a luchar contra eso, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy ahora mismo ligeramente alcista en los índices por la serie que tiene de precios y hay que estar muy atento a estas zonas también, al 3025, son niveles clave. La zona que más puede confirmar ya de ventas fuerte, que ya si cae el 2780, esta zona de ventas fuerte, ya es una zona que confirmaría para mí el posible cambio de tendencia, el 2780, 2780, aquí a la baja. Pero, de momento, sigue encerrado aquí. Entonces, bueno, hasta que no salga de ahí, estoy un poquito neutral, ¿vale? Daniel, ayer vendí libra dólar en 2170. Me quedé dormido antes de ver tu clase y no puse el stop loss. Me desperté con esa sorpresita. Acabo de ver tu clase de futuros de ayer y bueno, ya. Así es, amigo mío. ¿Te habías puesto en venta? 2170. Bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Bueno, son unos cuantos pipos, pero es lo que hay. Pero, ¿qué quieres decir con lo de la clase de futuros de ayer? Daniel. Yo la libra la sigo viendo en medio plazo, un poco bajista todavía, ¿no? Pero bueno, ha tenido un par de días de fuerza, también, es normal. Vale, pues esto es el SP500. Entonces, yo lo veo, ahora mismo está alcista. Me hace gracia lo que dice. Dice, tiene que caer porque cae. ¿Qué habías puesto? Lo has borrado tu mensaje. Ponlo otra vez. Sí, yo vendí ayer, claro. Pero con un stop pequeñito... Con un stop pequeñito, querido amigo. El stop siempre lo pongo. Daniel, no te puedes ir sin poner el stop. Eso, entonces, cuando uno comete un error, pues a veces te puede salvar, pero normalmente si cometes un error, pues... Pues hay que pagar las consecuencias. A ver, es que... Eso es así. ¿Vale? Claro, con stop. Ajá. Exacto, Daniel. Yo pierdo trades como el que más. ¿Cómo el que más? No hay ningún problema en perder un trade si está en tu plan y tienes el stop puesto. Ahí está el chiste, ya lo sé, Daniel. Pues lo siento mucho, hermano. Lo siento mucho. Yo creo que es una lección que puedes aprender. ¿Por qué se me olvidó poner el stop? Vamos al Dow Jones. Esto es el Dow Jones Industrial Average. El índice más antiguo en funcionamiento actualmente. Tiene menos fuerza que el SP500. Para mí, yo tengo la misma expectativa también de que puede subir un poco, pero creo que puede bajar hasta otra pierna nueva, ¿no? Desde bajista. Para luego, el año que viene, subir un poquito. Voy a mirar todos los índices tranquilos. Voy a estar... He empezado con Estados Unidos. Voy más rápido. Primero Estados Unidos. Eso, Maui. Dice el SP. Cae porque cae. Yo que mando la cuenta. Por eso digo que no luchéis contra la fuerza de algún activo. Si el precio dice una cosa, por mucho que mi expectativa sea bajista, el precio me está diciendo otra cosa. De momento, para mí, aquí en el Dow Jones, en semanal, veo que tiene mucha menos fuerza que el SP500 y estoy más bajista que en el SP. Estoy más bajista que el SP. Esto es en diario. 24.800. Vamos a cuatro horas. Un poco lo mismo que en el SP500. Ahora está el Cista en esta zona, obviamente, en cuatro horas. Tiene un poquito de fuerza. Pero no le veo haciendo nuevos máximos al precio. Intenta la rotura. Ahora mismo está muy cerca. La verdad es que está muy cerca de esa rotura. Hay un nivel aquí muy importante. El 25.000. Es un número redondo bastante fuerte. El 25.000 es un número en el índice fuerte. Pero, bueno, sería un poco parecido al SP. Con precaución, con cautela. Esta zona es una zona importante. Pero para mí, digamos que las ventas fuertes se van a confirmar, porque si os dais cuenta, está haciendo una especie de rango, ¿no? De lateral aquí, ¿verdad? Las ventas fuertes, para mí, se van a confirmar cuando atraviese este 22.600 a la baja, 22.500. Cuando atraviese esta zona de aquí. Esto es cuatro horas Dow Jones. Cuando esto empiece a caer por debajo de esta zona, yo ya vería bastante más limpio una venta, porque sería un cambio de tendencia. El 25.000 y el 22.600 son los niveles clave. Obviamente, en esta zona del medio del FIBO también hay interés en ver cómo se comporta la zona del 24.000. Y simplemente a ver cómo se desarrolla el precio esta semana, ver qué ayudas dan, cómo sigue lo de las ayudas, de la recuperación económica, bla, bla, bla. Todo esto es importante, ¿vale? Máster, ¿qué me recomiendas en fundamentales para operar el Dow? Yo no te voy a recomendar ningún fundamental, Joan. No sabría decirte qué fundamental es mejor o peor. Normalmente los datos del dólar, de Estados Unidos, del desempleo, también quizás algún dato de ganancias de alguna de las 30 empresas del índice, pues también puede darte algo de volatilidad. Pero sobre todo cuando haya noticias del dólar y de Estados Unidos. Aunque los índices a veces ni siquiera reaccionan a las noticias, les da un poco igual, ¿vale? Depende de qué noticia, qué momento. Vamos a ver el tecnológico, el Nasdaq. Un momentito. 1.400, pero esto, esto, esta gente. Esta gente, de verdad, que cómo está el patio, ¿no? Es que esto es de coña, esto es de coña, ¿eh? Madre mía. Me gustaría enseñaros un gráfico hoy. Me gustaría enseñaros un gráfico, pero si lo queréis ver, me tenéis que permitir unos minutos, ¿vale? Primero voy a hacer el análisis del Nasdaq y ahora voy a compartir un gráfico con vosotros. ¿Me permitís un momento que me lo preparo? ¿Queréis verlo? Vais a flipar. Vais a flipar. Se puede encontrar, pero voy a sacar este. Que vais a flipar. ¿Queréis verlo, no? Que va a explicar en gran parte esto. Es un gráfico que me pasó mi querido Enrique. Super trader también. Le mando un abrazo muy fuerte a Enrique. No creo que le importe que lo comparta, ¿no? Es algo ya bien sabido. Yo alguna vez lo he comentado aquí. Y me lo pasó mi querido amigo Enrique. Listo. Claro, quiere cerrar. Es justo lo que iba a decir también, Daniel. Sí, 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 sí. Lo del gap, lo del gap. Brutal. Ahora os leo. Es justo lo que os iba a decir, ¿eh? Que está aquí, está aquí. Es brutal. Ya lo ha cerrado. Bueno, ya lo ha cerrado, en realidad. Es brutal el índice, el movimiento que está haciendo. Esto es el NASDAQ. Dejadme un segundo, ¿vale? Vale. Gracias. Gracias.